XBuger Team se proclama campeón del segundo split de la Kings League tras derrotar a el barrio, el vigente campeón. El equipo presidido por los hermanos Buger se llevó la victoria ante el vigente campeón de la Kings League en un partido con muchos goles que fue decidido en la tanda de penaltis. El propio Eric Ruiz, presidente de XBuger Team, nos dijo que el partido debía de haberse resuelto antes de la tanda de penaltis dada la superioridad de su equipo. Creo que nos la deberíamos haber llevado en el partido de los 40 minutos porque no me quiero esconderla. Una superioridad que tiene nombre y apellidos. Roger Carbó, el MVP de la noche y el máximo goleador del torneo, que nos contó que el camino hacia la gloria no ha sido nada fácil. Creo que nos merecemos no solo la victoria sino el campeonato porque hemos trabajado muchísimo y partíamos de no ser favoritos y al final es lo que hay. Los fallos puntuales persiguieron a los jugadores de ambos equipos y así nos lo transmitía Carlos Torrenbó, jugador del barrio. Pues te diré que son más complicados de lo que parecen. Yo concretamente ya había fallado tres, es el primero que meto, o sea imagínate. Y bueno, es ese componente del azar que oye, un día entra, un día no entra. Al final es un poco más complicado que un penalti normal. A pesar de los fallos, Javi Ruiz o más conocido como X Buller, presidente de X Buller Team, nos asegura que esta ha sido la mejor final de la Kings League. Para mí, y no me escondo al decirlo, creo que ha sido, obviamente solo ha habido dos, pero creo que sin lugar a dudas que ha sido la mejor final de la Kings League por ahora de la historia. No sabemos si esta será la mejor final de la historia de la Kings League. Lo único que sabemos es que X Buller Team se lleva la Copa a casa eliminando al que era el vigente campeón de la Kings League. Desde el Metropolitano en Madrid, en la final de la Kings League para Acha 10, Ángel Gossalvez. ¡Gracias!